¿Cómo fue? ¿Ratón qué? Ratón veloz No, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo te llamé antes? Un veloz No, fue súper ratón, fue cariño Mira la carita que se te pone Cariño tuyo Fue súper ratón Un besito, un besito Un besito, un besito, un besito Un besito, un besito No estás grabando, coño Vete por ahí No, no, no. Págame y después hablamos, sigue detrás de mí como un tolete. Cuando te va tu mujer después ahí colgado, eh, ya.